Bueno, hoy es un día en que todo está frito. Ahí a fondo hay unos blackbuses muy grandes. Aquí hay una especie de pez muy raro, se llama tiburón. ¿Cómo estás tiburón? Hostia tío, estoy un poco frito hoy, oye. Estás frito, ¿no? Está jodido. Jordi tío, la cosa está fatal. Atención Jordi. La cosa está fatal. Atención Jordi. Solo son 9 kilos y medio. ¿Cuánto? ¿Cuánto dices? No, 9 kilos 400. 9, 300. No le sumes peso. Enséñalo bien. Esto se lo merece. Hola Javi. A ver, enséñaselo a Javi. Hola Javi. Levantalo de la cola. Hola Javi. Hola Javi. Hola Javi. Vamos a hacer la suelta ya. Catch and release.